Hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasas por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Es decir, somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y escalavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas, quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades. Porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso del poder y el dinero. Corrompen a las personas porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. ¡Aparición de Santiago ya! ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos!